...de la quinta y sexta posición. Un 9.30 la anota y han visto de Mónica Ferrandez de España en su ejercicio de cuerda. En sus imágenes otra gimnasta búlgara es Todoroba Dimitrinca. Campeona, primera clasificada en el Campeonato Europa Junior celebrado en el año 89 en Tenerife. El Campeonato Europa El Campeonato Europa Todoroba es una fan, seguidora de Michael Jackson, todas sus músicas, los ejercicios son de él. Y no solo eso en la pista, sino que además le imita en la forma de vestir. Cuando no tiene el mayo puesto va igual que Michael Jackson. Es una agenda muy rápida, muy dinámica, quizás le falta un poco de amplitud, falta terminar los elementos. Tiene dos elementos de gran dificultad. Es un ejercicio muy dinámico, con los gestos muy marcados. Es un elemento preacrobático de los tres permitidos. Esa es la sección.